La pelota quedó para el Chucho, le puede pegar, le va a pegar el Chucho, el balón para el escano. Anangolo, la pelota va al fondo, gol. La pelota va al fondo, gol. 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 Gol, crema. Gol. Gol, Rafael Andrés Lescano Comunicaciones, en una contra trepidante primero, Lescano se quedaba solo el remate.